¿Dónde está ese yacimiento? Me pareció escuchar que estaba en un bosque. ¿No, querido tío? En efecto. ¿Qué has hecho? Ese oro era nuestro. De los Mendoza. Lo mismo que los territorios que me prohibiste vender. ¿Para qué quiero un patrimonio si no puedo disponer de él cuando se me antoje? Mire, la venganza no es un sentimiento cristiano, hija mía. Me has decepcionado. Me has traicionado a la familia. La próxima vez que me confiese, añadiré tres aves marías a mi penitencia, tío.